Muy buenas tardes, señorita Maja. Bienvenidos a el recital de poesía... ¿Cuántos somos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... Y recitan todos. Casi todos. Bienvenidos al recital de poesía, homenaje al poeta Damaso Alonso, que hoy, día 25 de marzo de 2016, Grupo Cero ofrece en Madrid, España, en la calle Princesa número 13, primero, izquierda, como cada tercer viernes de mes que homenajea a algún gran poeta. ¿Hay algo de la vida de la más o menos? Sí. Damaso Alonso es un poeta español que nació en Madrid en 1898. Fue un poeta de la generación del 27, profesor, lingüista y crítico literario. De pequeño, bueno, nace en Madrid, su padre era procedente de Galicia y su madre procedía de Asturias. La infancia la vivió en Asturias, donde trabajaba su padre, que era ingeniero de minas. ¿Ingeniero de minas? Sí. Pues de eso. Ah, no. Que en Asturias hay... En Asturias hay de carbonis. En Asturias son los mineros, ¿no? Claro. Y hace... Después viene a Madrid a hacer bachillerato en Madrid, en el colegio Los Jesuitas de Chabartín. Su padre quería que él fuera ingeniero de caminos, porque se le daba muy bien las matemáticas. Pero Damaso estaba muy interesado en... Muy enojado con el padre. Muy enojado con el padre. No, es la verdad. Entonces estaba... Se dedicó a la poesía. Claro, se dedicó a la poesía. Dicen que cuando descubrió a Rubén Darío, ahí dijo... Casi se mueve. Mi camino es la literatura. No lo superaron. No lo superaron. Estudió Derecho y Filosofía y Letras. Es mejor que Rubén Darío. ¿Es mejor? ¿Te gusta más de más? Ah, está mal. Nunca lo pudo superar. A Rubén Darío. Ah, pues... La próxima vez veremos a Rubén Darío. Perfecto. Rubén Darío, muy bien. Entonces se licencia en Derecho y Filosofía y Letras en Madrid. Estudia en el Centro de Estudios Históricos dirigido por Menéndez Pidal. ¿Menéndez? Menéndez Pidal. Pidal. No, no Pidal. No, Pidal. Pilar, la de tu manita. Pidal. Y toma parte muy activa en las actividades de la Residencia de Estudiantes. Donde conoció a Federico García Lorca, a Luis Buñuel, a Pepín Bello, a Salvador Dalí, a Rafael Alberti, Luis Cernuda y Manuel Altolavirre. Contro olvidado es eso. ¿Ven? ¿Lo conocen eso? También tendríamos que hacer un recitalo que nacen. ¿Qué? A Alto Lagirre. Manolo Alto Lagirre. Y en 1927, además, va a conocer en un lugar donde va de vacaciones y coincide allí en verano. No recuerdo. Era el mar, la montaña. Era el mar. Ah, bueno. Y allí conoce a su gran amigo, al que va a ser su gran amigo, Vicente Alexandre. Se veía Málaga, ¿no? No, no se veía Málaga. ¿Eh? En el norte lo conocen. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, que esto es... No leí a Cataluña. Sí. Bien. Fue profesor universitario. Damaso Alonso no se exilió durante la guerra, ni después de la guerra, permaneció en España con Alessandre. Fue profesor universitario y enseña lengua y literatura españolas en diversas universidades extranjeras, como Berlín, Cambridge, Oxford, Stanford University en California, Hunter College y Columbia University en Nueva York y en Leithfield también. Y dentro de España enseña las universidades de Valencia, sí, Barcelona y Madrid. Fue traductor de las obras de James Joyce, utilizando el seudónimo de Alfonso Donado. Donado. ¿Achol? Alfonso Donado. En 1948 fue elegido miembro de la Real Academia Española y en 1959 de la Real Academia de la Historia. Fue director de la Real Academia Española, sucediendo a Ramón Benéndez Pidal, al que había sido su profesor. Y también recibió el premio Cervantes en 1978. Falleció en enero de 1990 en su casa de Madrid. ¿A qué edad? Y nació en el 98 92 años. A ver, ¿cuánto murió? Nació en el 98 y murió en 1990. Casi vivió un siglo, ¿no? 92 años, 92 años, 92 años. No está mal, ¿no? Al lado de los años, no veinte, no veinte, no veinte. Bueno, no puedo decir que si era comunicativa mal, porque Alberti vivió mal en el 98. Era la generación del 27. Entre sus obras están Poemas puros, Poemillas de la Ciudad, El Viento y el Verso, Hijos de la Ira. Ese libro, ¿alguien? ¿Vos vas a ver ese poema? ¿Cuál? Hijos de la Ira. ¿Es? Hay varios. Hay varios que van a leer. No, yo voy a leer uno que no lo va a leer. No, el que gusta. Oscura Noticia. No. No, 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 no. Hombre y Dios. Tres sonetos sobre la lengua castellana. Poemas escogidos. El hombre y yo me copié el título. Hombre y Dios. Ah, y Dios. Ah, no me copio. Poemas escogidos. Antología poética. Gozos de la vista. Aquel día en Jerusalén. Auto de la pasión para emisión radiofónica. Antología de nuestro monstruo mundo Duda y amor sobre el ser supremo Álbum, versos de juventud Verso y prosa literaria Antología poética Antología personal Y a un río le llamaban Damaso Antología poética A un río le llamaban Carlos No, es un poema Ese es el título de una antología A un río le llamaban Damaso Le puso el antono ¿Y Dios dice? El hombre y Dios El hombre y Dios Ay Dios mío Vamos a conocer Se va a llamar Dios me libre y me guarda Y la Virgen Santísima también Por favor No se tome la risa Estamos en marcha A ver, presente Después de esta introducción Al poeta homenajeado y su vida Doy paso al poeta Miguel Oscar Menaza Para que nos hagan el honor De abrir Para que 15 poemas Damaso Sobre esto 15 Es un poeta muy difícil Incomprendido Porque era cristiano Y comunista ¿Eh? Ustedes leen los poemas De la vindicación Damaso Alonso Porque estos poemas Que nos hacen conocer Son los poemas Yo diría realistas ¿No? Pero con tendencia A la religiosidad Pero después tiene una poesía Combativa Bueno, no se puede llamar así A ningún poema De Damaso Alonso Pero reivindicativa Y además escribía Los grandes momentos históricos Que tanto, por ejemplo El mismo poema Con el mismo título Que Vicente Alessandri Y que Rafael Que Vicente Alonso